La pared, resistiré, erguido frente a todos, me volveré, de hierro paré en tu... Buenas tardes director, subdirectora, mi nombre es Diego Alonso Perro Bajeda y hoy le voy a hablar sobre el tema, la naturaleza en tiempo del COVID-19. La pandemia del COVID-19 o coronavirus nos está dejando muchas imágenes insólitas en todos los lugares del mundo, tiendes cerradas, calles vacías, partes cerradas. Durante esos días la vida parece haberse parado, pero ahora somos menores espectadores a través de nuestras terrazas o ventanas de los fenómenos que ocurren afuera. Porque si nosotros hemos parado, la vida florece y en el exterior cada vez son más países los que decretan la cuarentena para así intentar frenar el contagio del virus, que cada día de hoy suma más de 4.23 millones de contagios y más de 290.000 muertes a nivel global. Se ha reducido la influencia de la gente en prácticamente todos los países y el tráfico en las grandes ciudades, en algunas industrias y también la producción. Esto ha tenido un efecto inmediato en el medio ambiente. 20. Es que pese a la grave crisis que atravesamos, quedan algunas noticias positivas. 20. En China. Eso fue antes que pasara la cuarentena y eso fue después. O sea, se ve que se ha reducido el nivel de CO2. La primera noticia de este calibre no llega desde China. Hace unas semanas, un análisis llevado por Carbón Braille informaba que la disminución de la actividad en el país asiático podría haber reducido las emisiones de CO2. Al menos de una cuarta parte de los datos apuntaban una disminución de 100 millones de toneladas de consumo de energía y de emisiones de gases en el efecto invernadero. 2. Coronavirus, contaminación del aire en Lima se redujo en un 67% durante la cuarentena. El aislamiento social obligatorio detectado por el gobierno para controlar las enfermedades del COVID-19 no solo ha permitido proteger la población del contagio, sino que mejore la calidad del aire en la capital del Perú. 3. Como ven aquí, el mar de Lima está muy limpio. Ven que está todo el agua cristalina porque no hay bañistas. 4. Ven que los animales que estaban fuera del país, como los delfines, han regresado a su hábitat natural. 5. Los pingüinos y los animales salen de su hábitat a la ciudad en tiempos de cuarentena. 6. Como ven aquí, jabalíes, venados y los monos tití que están saliendo a recuperar su hábitat. 6. En el norte se registraron emisiones de gases contaminantes por debajo del límite recomendado por la Organización Mundial de Salud, o MS. 7. Y aún se puede llegar a mínimos históricos si todos los ciudadanos acatan la cuarentena según el Subdirector de Evaluación del Ambiente Atmosférico, o Cenami, John Rojas. 7. La capital no respira mejor. Lima, una de las ciudades más contaminantes de Latinoamérica, ha reducido de manera drástica los índices de contaminación del aire durante los días del aislamiento social obligatorio establecido por el gobierno para enfrentar el COVID-19, según informó a Convoca.p, el Servicio Nacional Meteorología e Hidrología del Perú, o Cenami. 7. Como ven acá, la sala de situación del COVID-19. En la actualidad hay 76.306 casos confirmados en el Perú y personas dadas de alta 24.324. ¿Qué significa eso? Significa que se recuperaron de la enfermedad del COVID-19. Personas demuestradas, o sea que personas que se han sacado la muestra para saber si tienen el COVID-19 o no. Fueron las pruebas 553.302 pruebas y casos negativos 477.196 y están hospitalizados 6.979 personas y lamentablemente el número de fallecidos son 2.169. Por el caso de confirmado, por sexo masculino y femenino, el 39.7% son mujeres y el 66.3% son masculinos. Muchas gracias. Buenos días, profesora. Mi nombre es Simen Orellana Huamán, el primero C. Lo que me toca es hablarle acerca del cuidado de los bosques. Le voy a decir unos comentarios adicionales sobre el tema, como la que es la noticia, poema, lema y afiche. Empezamos con la noticia, que recorrió el mundo acerca del atal ilegal en la Amazonía del Perú. Se espera, ¿qué hará el gobierno? También encontré un poema bien bonito que me gustaría compartirlo. Solo una pequeña parte. El bosque clama, sufre con dolor, montañas vivan en genocidio. El planeta entero urge equilibrio, llora natural cruel, homicidio. También he querido hablarles sobre un lema, que también es bonito, sobre el cuidado de los bosques. Podemos vivir meses sin comida y dos meses sin agua, pero no podemos vivir unos minutos sin aire. Acá en estos afiches, ahí, este, data de que la naturaleza está en nuestras manos. Si no lo cuidamos, perderemos el aire, o sea, que vamos a vivir con aire contaminado. En estos afiches, hay que tratar el árbol como si fuera nuestro amigo, para no talarlo y para que vivamos tranquilos. Gracias a todos y les paso a mis compañeros. Buenas tardes, profesora y compañeros de la primera fase. Mi nombre es Jair Pérez Flores y mi tema es la tala de árboles, que también llamada deforestación. La deforestación es un proceso provocado por la acción humana en la que se destruye o agota la superficie forestal. Generalmente con el objetivo de destinar el suelo con otra actividad. ¿Qué significa la tala de árboles? La tala de árboles es el proceso mediante el cual se cortan los árboles, induciendo así a la deforestación y consecuente a daños al medio ambiente. Pues los árboles nos benefician para los economistas y proveen al ser humano el oxígeno vital para la vida. La deforestación es un proceso mediante el cual se destruye. Como vemos, también tiene causas y consecuencias. Sus causas son plantar otro tipo de árbol o cultivo, extracción de recursos naturales, por ejemplo, al usar la madera, y al ganado construir en ese terreno. Sus consecuencias son, uno de ellos, la pérdida de hábitat de millones de especies. El 70% de animales que habitan en los bosques de la tierra no pueden conducir a vivir la deforestación. ¿Qué es la tala clandestina de árboles? Consiste en el corte de madera, la transportación de su compra o venta ilegal. ¿Cómo nos afecta la tala de árboles? La tala de árboles es un cero daño al hábitat en la pérdida de biodiversidad y naridez. Tiene un impacto adverso en la ubicación del diácido de carbono o también llamado CO2. ¿Cómo evitar la deforestación? Buscar voluntarios para deforestar. Reutilizar muebles de madera. Resicar el papel. Dejar de talar árboles y plantar soja. Y el último, educarnos para proteger nuestros bosques de incendios. Gracias. Con eso ya terminamos mi actividad. Ahora le pasa a mi compañera. Buenos días. Profesor Arias y Rosa Mireia Soca Fernández, el primero a ser. Y enseño a que me atreves el cuidado de los bosques. ¿Qué aprendí? Aprendí que los bosques limpian el aire y regula el clima. Ellos actúan contra el calentamiento global que sufre nuestro planeta. Los árboles son los pulmones del planeta. En los bosques viven millones de especies que los animales usan como su refugio y también su alimento. Las plantas y animales se extinguen por la tala de árboles y los incendios forestales. ¿Para qué sirve el sistema de nuestra vida diaria? Nos sirve para conciertizar a la humanidad sobre la importancia de cuidar a los bosques y preservar todas las áreas forestales. Y con ella la supervivencia de todas las especies. Provover acciones para cuidar las áreas verdes en nuestra casa y localidad. También podemos cebrar plantas para que ayude a que estas plantas no se extingan. Espero que le haya gustado mi exposición. Gracias. Hola, soy Justin y vamos a continuar con la exposición. Los bosques es el patrimonio más importante del mundo, pero están siendo amenazados por la mano del hombre. Con la desforestación y la tala de los árboles. Hay un ejemplo. Un gran ejemplo lo tenemos aquí, en nuestra comunidad de Villa El Salvador. Antiguamente hay una zona conocida como zona agropecuaria, donde existía la siembra y la ganadería y una inmensidad de árboles y especies que sufrieron una gran deforestación y hoy en día reemplazados por condominios, por centros comerciales de Totus, por el mercado Unicachi y lo último construido en la Villa Deportiva, donde realizaron los Juegos Panamericanos. Tuvieron que sacrificar a muchos animales y muchísimos árboles para tener todo esto. Una gran pena y una gran pérdida hoy en día. Nosotros con mi familia cuidamos las áreas verdes. Gracias. Gracias. Gracias.